Ay sí, esto es normal para mí hacer videos Como si estuviera hablando con usted fresca y esa cosa Parece que esto empieza, creo burlar . . Ustedes miran como me quedo, como se me ve, en fin, la gusta mucho Cualquier pregunta que tenga Como tirando ideitas ya Ustedes pregunten Chau chau